Isaías 43. Ahora, así dice Yahvé tu creador, Jacob, tu plasmador, Israel. No temas, que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Si pasas por las aguas, yo estoy contigo, si por los ríos, no te anegarán. Si andas por el fuego, no te quemarás, ni la llama prenderá en ti, porque yo soy Yahvé tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He puesto por expiación tuya a Egipto, a Cus y Seba en tu lugar dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado, y yo te amo. Pondré la humanidad en tu lugar, y los pueblos en pago de tu vida. No temas, que yo estoy contigo. Desde oriente haré volver tu raza, y desde poniente te reuniré. Diré al norte, dámelos, y al sur, no los retengas, traeré a mis hijos de lejos, y a mis hijas de los confines de la tierra. A todos los que se llamen por mi nombre, a los que para mi gloria cree, plasmeise. Haced salir al pueblo ciego, aunque tiene ojos, y sordo, aunque tiene orejas. Congréguense todas las gentes y reúnanse los pueblos. ¿Quién de entre ellos anuncia eso, y desde antiguo nos lo hace oír? Aduzcan sus testigos, y que se justifiquen. Que se oiga para que se pueda decir, es verdad. Vosotros sois mis testigos, oráculo de Yahvé, y mi siervo a quien elegí, para que me conozcáis y me creáis a mí mismo, y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo, yo soy Yahvé, y fuera de mí no hay Salvador. Yo lo he anunciado, he salvado y lo he hecho saber, y no hay entre vosotros ningún extraño. Vosotros sois mis testigos, oráculo de Yahvé, y yo soy Dios. Yo lo soy desde siempre, y no hay quien libre de mi mano. Yo lo tracé, y ¿quién lo revocará? Así dice Yahvé que os ha rescatado, el santo de Israel. Por vuestra causa he enviado a hacer caer todos sus cerrojos de las prisiones de Babilonia, y se volverán en halles los hurras de los caldeos. Yo, Yahvé vuestro santo, el creador de Israel, vuestro rey. Así dice Yahvé, que transó camino en el mar, y vereda en aguas impetuosas. El que hizo salir carros y caballos a una con poderoso ejército. Aún acecharon para no levantarse, se apagaron, como mechas se extinguieron. ¿No os acordáis de lo pasado, ni caéis en la cuenta de lo antiguo? Pues bien, he aquí que yo lo renuevo. Ya está en marcha, ¿no lo reconocéis? Sí, pongo en el desierto un camino, ríos en el páramo. Las bestias del campo me darán gloria, los chacales y las avestruces, pues pondré agua en el desierto, y ríos en la soledad, para dar de beber a mi pueblo elegido. El pueblo que yo me he formado contará mis alabanzas. Tú no me has invocado, Jacob, porque te has fatigado de mí, Israel. No me has traído tus ovejas en holocausto ni me has honrado con tus sacrificios. No te obligué yo a servirme con oblación ni te he fatigado a causa del incienso. No me has comprado cañas con dinero ni con la grasa de tus sacrificios me has saciado. Hasta me has convertido en siervo con tus pecados, y me has cansado con tus iniquidades. Era yo, yo mismo el que tenía que limpiar tus rebeldías por amor de mí y no recordar tus pecados. Házmelo recordar y vayamos a juicio juntos, haz tú mismo el recuento para justificarte. Pecó tu primer padre y tus intérpretes se rebelaron contra mí. Destituí a los príncipes de mi santuario. Por eso entregué a Jacob al anatema y a Israel a los ultrajes.